en esta red mental y está online ya vamos a montarse quitado oye gris y que dijo eso no bebé y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! How many? And where? Two. Well, three. There. I down one, though. Lose. 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 Fire your way out of this. We'll capture you. Done. Sending you back to base. I'm telling you to take your release. Let's see if I get up there. Do you know what I'm talking about? I'm telling you to take my release. If if you were to get up there, you can see you. No, no, no. They're like this. Are you looking to get up there? Get up there! And I'm going to pick it up. They're crazy! Okay. Go ahead. Hey, what's up here? We're getting out of here. Oh, my God. Se apetó la malísima, brugal. Voy a comprar G. Estamos, estamos teados y está hablando. Voy a comprar G. Me voy a comprar C. ' ¿Estamos llegando a Brugal? Sí, 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 está llegando a Brugal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú te has muteado otra vez, Cris? ¿Es que tú tienes que ir a la pizarra por lo menos? ¿Tú no dijiste nada, loco? No, 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 no. Tú estabas muteado, seguro. Nada más que dos de ese que está ahí arriba, ¿no? Creo que lo hace. Este es el juego. Como tú decías, déjame... ...vaina. Supárate y disparame de nuevo. Ahí está solo. ¿Y le quieres caer una vista? Ya, ya está. Oh, está en el segundo. Está en el segundo. Está en el segundo. Está en el segundo. ¡Gracias! 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 Aquí hay un lónero. Ojalá, uno ahí está espectador. Hay gente allá arriba, miren. Allá arriba hay gente. Un equipo entero cayó. ¿Aquí? En el hoyo. Estaba muy para allá. Él está pegando para acá, creo yo, con un sniper. Coge para el globo, para allá me meto para el globo. Ah, no, porque se puso... ¿Dónde está la cosa, gente? ¿Dónde está el globo? 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 Ahí está. Dos de ellos. Sí, están tratando de disparar. ¿Es verdad? Sí. Vamos, vamos. Que ésta Compra algo así. Pues si acaso hay que, ret 407 con US. No, yo tengo un S. Ahí está. Te conté en otro. Yo tengo uno. Bruega, si quiere comprar con Bruega Lo que tú quieras comprar Te cayó un tipo frente a frente a nosotros también Dime, dime Oh, chef, frente a la derecha Un sniper a tu derecha Bruega, recógeme, corre Bruega, lo mató todo y todo Con un extra y loco Nice, Bruega, nice Oh, shit Fuckin' bullfight Oh, fuckin' bullfight Oh, my God, that's my gun Fuck Take my airshake, take my airshake You took my airshake? Yeah Tira solo de frente Tira solo de frente Tira solo de frente Tira solo de frente No, 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 no No, no, no Los dos fallaron Hay dos camiones al lado de ustedes Estarí ahí, estarí ahí Bruega, no te pongas a disparar ahí Que estamos en mala posición ¿Dónde están los van a los tipos estos? Estos mataron Guau, está casi muerto Bruega, yo lo rompí Atrás del tío, atrás del tío Loco Él cayó Él me meló Y yo le disparé primero a él No cojo esa line machine Otra vez Fuck that Justo, with a lot of money that care is Foul son Jame Pac with life-sustaining protein It's not magic It's the special cooking technique we use Hey guys, we're back to discuss more of the core modes for Street Fighter 6 Today we're going to talk about world core Which is like the big main main core It's the evolution of world core in the Street Fighter Alpha series That's going to be our big single player experience we're going to find every single day And it's something that we've been wanting for in Street Fighter as a really good actual experience Where we don't have to play ranked all the time, you know, you get frustrated The first thing I want to say is the world itself mirror is amazing There are so many easter egg references, you look every pixel, you look on every picture, so many people are pointing out And you can only do this when you're just really passionate about the Street Fighter series in general And Metro City just looks amazing Yeah, absolutely Like you said, Metro City looks great I mean, there's going to be a lot of different districts If you've already seen for Chinatown, for example There's the Marine District And in there we see a reference to Street Fighter 3's second impact stage in Gold It's the Kenny stage with the book and the crab find I missed that! Like, I was telling my channel, like, man, this is a reference to something But I just couldn't put my finger on it, so Yeah, I'm glad you won the point of that Yeah, we see the Haggard Stadium as well There's another reference to another Street Fighter 3 stage It's the Bono stage where you have a few Perry, Sean's, Bad Pit Balls That's another reference Oh, really? I missed that too? Damn, that was not a reference But yeah, no, no, there's plenty everywhere And like I said, the environments are very different from the other districts of the city So it kind of feels like, you know, real place almost, right? Yeah, it's really good So, you know, the Capcom had some experience in, like, the pop world, you know, for Monster Hunter You can see them, like, you know, the leveling system and damage points and stuff But this seems to be what they're afraid to make for the future of the Street Fighter They rank out single player, you know, and you find a bunch of weaknesses But I feel like this is the stepping stones for Street Fighter 7 I mean, a big, open, you know, like, MMO world You can interact with other people and everyone's loving their characters together You know, it's a completely crazy scale At this point, you know, they're just not ready for that I can see that in the future Enough training Yeah, it's possible I mean, assuming that the game as it stands now, 3.6, doesn't have any kind of co-op goals Uh, it's something that they could add later online No, 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 no. ¿Cuánto mataste? Lo estoy contando, maté más que tú ahí. ¿Cuánto mataste? Yo no sé, yo tengo lugar. Yo lo tengo, lo está. Yo lo tengo, lo está. Tú mataste tres, Blue Guy. Gris mató cuatro. Vamos a ver. Más que tú. El punto es que más que tú, es que me estamos a jugar. ¿O tú hablaste muchas Puri, Bumbo, Bumbo? Ok, vamos. A ver si. ¡Ah! La liga está buena ahora, pero no está bien, está bueno, nosotros estamos pidiendo la intercita frente a la puerta. Sleek for supplies, let's improve it. Sleek complete, drone RTV. Yo, I have a question. Who you think, Fernando Tatis, or Blander McGarrer? Tatis. Oh, my wife's dead. My wife's dead. They have a fight, they have a drop on the white. I think I know. I'm not in a fight. I hate it, I hate it a lot. I hate it, I hate it a lot. Why do you take Tatis, though? And you're... Only because Tatis I could do more. But I feel like... I feel like Vladimir has been producing this so far. I'm excited right about that. Oh, my God. I'm out of the other. Back. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. You have to be careful. I'm going to go to the other side. I better take it. I'm going to go��로 here, Colbert. I'm going to go to the other side. I'm going to play for... proba uno conmigo enemy save is tracking your position tu estas vivo yo estoy saliendo ahora yo no puedo ver puedo ayudarte estoy tratando de ir malo no puedo ver lo está pasando los saltos los saltos me salvaron no hay muchacho no lo que te te va a decir que yo le hice tirito desde el frente level 2, level 2 si si andate, mandate he's flying level 1 now and what if it was them that was looking for me mira ahí, mira ahí, volando, lo viste tienes que marcar uno taquito todavía ellos también al que él me rompió allá arriba como saqué la cabeza, coño nos fuimos de mano a mano yo, ven, 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 vamos tú y yo, coño he had a very good night wow un chalequillo level 2 yo, está calentado no, está volando, miralo ahí yo lo veo, güey, está aquí a ver yo lo veo, mamá hueva güey, ya están peleando otro equipo buena no, 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 no... no todo no Derrick Greasy. That shit is amazing. We're about to lose him, man. That's what everybody said. Somebody's going to give him what he wants, but it's not be a very crappy contract, though. Hay uno que está volando de ello. Meijito, ayuda aquí abajo, oyeron. Deja que necesitaba ayuda aquí abajo Ustedes están pegando ahí arriba Que no están pegando aquí abajo Ahora no me responden Ninguno de los dos No, 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 no como tú quieras decirme que me avisa ya dejar ya 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 déjalo nada 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 nada